Gracias. Hacemos ahora de Troilo y Cátulo Castillo la última curda. Lástima, bandoneón, mi corazón, tu ronca, maldición, maleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz que es una curda nada más. Mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me he herido. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que te hago daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla, abandonión y busca en un licor que aturda la curda, la curda que al final termina la función, corriéndole un calor al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor, gotea tu razón colerdo. Marea tu licor y arrea la tropilla de la zurda al volcar la última curda. Cérrame el ventanal que arrastra el sol, tu lento caracol de sueño. No ves que vengo de un país que está de olvido, siempre gris, tras el alcohol. Cérdame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me he herido. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que te hago daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla, abandonión y busca en un licor que aturda la curda que al final termina la función, corriéndole un pelón al corazón. Muchas gracias. Buenas noches. Virginia López Macías. Muchas gracias, Virginia.